Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más que tiene relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Scudria Ferrari porque como sabemos Scudria Ferrari ya casi duplicó el voltaje de la batería de su unidad de potencia y bueno, como sabemos el jefe de motores del equipo rojo valora la última actualización del sistema híbrido de su máquina SF21 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello durante las semanas recientes tanto el monegasco Charles Leclerc como el español Carlsen Jr. elogiaron la última mejora de la unidad de potencia Ferrari orientada únicamente al sistema híbrido, una actualización que según pudo confirmar el jefe de motores del equipo con cuartel general domiciliado Maranelo fue bastante positivo, bueno, luego de muchos meses trabajando con el propósito de mejorar una de las principales debilidades de la actual unidad de potencia Scudria Ferrari los ingenieros del equipo domiciliado Maranelo vieron como su duro trabajo daba sus primeros frutos en Rusia y posteriormente en el Gran Premio Turquía en ambas competencias lo que recogieron una cantidad de datos que ya les permite hacer las primeras conclusiones bueno, esto fue lo que dijo Enrico Gualtieri quien es el jefe de motores de la escudería domiciliada Maranelo la aportación de la última mejora de su unidad de potencia estamos bastante contentos con los comentarios que recibimos en la pista, fue un trabajo duro el mérito es de todas las personas que trabajaron en el proyecto, hemos cambiado la tecnología y aumentando el voltaje del sistema operativo la batería acercándonos a duplicarla, bueno, esto fue lo que añadió la persona oriunda de Módena todos y cada uno de los elementos del ERS se han modificado para adecuarse de alguna manera a esta condición operativa y aprovechar al máximo su eficiencia, la batería ha cambiado mucho conservando la misma composición química de la versión anterior bueno, y con esto finalizó el mismísimo Gualtieri al respecto con unas declaraciones recogidas por el medio Formula Passion.it los motores eléctricos también se han rediseñado y al mismo tiempo también la electrónica de control en general ha sido una gran actualización por último, el jefe del área de las unidades de potencia del equipo rojo reconoció que la mencionada mejora estaba centrada principalmente en el nuevo motor que verá la luz para el año siguiente el principal objetivo de esta evolución en 2022 será importante que podamos acumular experiencia de cara al próximo año a la misma vez que también será una gran ayuda en cuanto a la lucha por la tercera posición de esta temporada y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao me despido, adiós, la miez italiano apuno apuno Gracias por ver el video